Para los derechos de mujeres en Paraguay. Para las violaciones de abortos. Yo tengo una víctima de estupro. No en Paraguay. Yo no hablo el nombre para las razones confidenciales. Pero las personas que comitan las violaciones en territorio de Paraguay es más horrible. La Iglesia Católica en nuestras doctrinas son hipocríticos. ¿Por qué? Porque las personas que las víctimas de este crimen odian, que es estupro, necesitan justicia. Necesitan saber nuestra dignidad. El bebé cuando desarrolla un adulto saben que esto es resultado de estupro. Es más horrible para la salud mental para esta persona. Yo hablo para el gobierno de Paraguay, para respetar a la convivencia interamericana, para la opinión de la capital de las mujeres, que escribe el 9 de julio de 1994. Y convivencia a la eliminación de las mujeres, que escribe el 22 de April 1979, para respeto a los derechos humanos y mujeres. Y terminaste estas horribles leyes, que son doctrinas inmalleables para la Iglesia Católica. ¡Suscríbete aún a día! ¡Suscríbete, ar 500 dados al 100 destro des石 vs Poplar de Rabasa, en el quenonren a la pasajilla. ¡Estoy resulta en el número que estas herramientas inmensa de las mujeres a cur� Caracas. ¡A Zo, con nuestro grupo! Gracias.